Dina, tengo dos noticias que no las puedo creer, ninguna de las dos. Pero una sí la puedo creer porque la gente hace cualquiera con tal de estar bella. Hay una que cuenta que la protagonista de esta historia es una chica de Texas, de Estados Unidos. La mujer, contó en las redes sociales, la mujer, que sufrió un accidente de pequeña por lo que debieron realizarle un injerto de piel. Y ahora le crece, bello púbico en el dedo. Estoy llena de pendejo, mirá el dedo. Es como una conchita, dedo de concha tengo. A los dos años, su madre le aplastó el dedo contra una puerta. Todo esto empieza mal. Lo que empieza mal nunca puede terminar bien. O sea, no hay manera de que cuando empieza una relación como el culo, date cuenta que termina como el culo también. A los dos años que tenía la bebita, la mamá le aplastó el dedo contra una puerta. Y ante la necesidad de realizarle un injerto de piel para salvarle, fue realizado con piel de su zona púbica. El dedoncha. El dedoncha. Es el dedo que no solamente te metes en la concha, sino que es el dedo que se convierte en concha. Es el dedoncha, ¿viste cómo es? Acá tengo mi dedoncha, mami. Mirá, mamá. Ay, te creció, mirá. Mamá, tengo el dedo dedoncha. Bueno, el dedoncha fue realizado porque le sacaron de la zona púbica. Claro. Le sacaron un pedacito de piel. Bueno, ahora qué puntería. Sí, la verdad. Como la parte de atrás de su pierna o la posterior de su brazo porque no querían que la cicatriz aumentara de tamaño a medida que crecía. Entonces le sacaron de esos lugares. Luego de la cirugía, Mackenzie metió la mano operada. O sea, esto ya te digo, empieza mal, sigue mal. La nena mete la mano operada en el inodoro por accidente. Y si era el dedoncha, ¿cómo no lo va a meter en el inodoro? Lo que le dejó humedad dentro del yeso y provocó que el injerto se volviera marrón oscuro. Allí descubrió que le había crecido vello púbico en el dedo. Mirá los pelos que me salieron en el dedo, mamá. Mirá, en este me salieron tetitas. Y en este me salieron todos pendejos. El dedoncha. El dedoncha tengo. Cuando llegué a la pubertad y comencé a dejarme crecer el vello ahí, también comencé a notar que me crecía pelo en mi dedo. Los niños se enteraron de eso en el colegio y empezaron a llamarme... Dedoncha. Dedo de coño. Dedo de coño. El dedo de coño. A veces, ¿sabes qué hago? ¿Qué? Lo peino mientras lo muestro en las redes sociales. En vez de cortarse las uñas, se peina el dedo. ¡Qué fuerte, boludo! ¿Qué es esta historia? Lo quiero compartir con alguien que sepa sobre pieles, sobre injertos, sobre depilación. ¡Ay, qué suerte que la tenemos del otro lado a Julieta García Bloas! Hola, mi amor, bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día, chico. Me estoy riendo. ¿Y cómo no te vas a reír? Si tengo el dedoncha. Pobre criatura. Ya le voy a dar la tarjetita de body así viene a depilarse el dedo. ¡Pero pobrecita, mi amor! La madre le agarró el dedo con la puerta. Le hicieron un injerto. Lo metió en el inodoro y le estás creciendo vello púbico. Le estás regando. Es un horror lo que le pasó con el dedoncha. Es terrible, es terrible. Bueno, no, no. La verdad que, bueno, no entiendo por qué sacaron un injerto de esa zona. Es como algo medio extraño. Pero eso es lo que te quería preguntar. Si la piel, si es de esa zona, ¿va a crecer como piel de esa zona? Porque va a tener pelo. O una vez, o sea, o una vez puesta en otro lado, la piel lo que hace es reacomodarse al lugar donde está la piel. No, no, no va a ser como en esa zona. Uno trata de sacar la piel lo más parecida posible donde la va a implantar. O sea, no puede sacar... Esto es una noticia en la cual, no sé, es raro. La verdad que es raro porque que saquen pelo, o sea, piel de la zona pública es como medio extraño. No sé, los médicos... Para mí debe ser una noticia falsa. Para mí también, o los médicos, porque los médicos no estudiaron medicina. Claro, no podés hacerle esto a una nena. Dejate de joder. Por internet estudiaron medicina. Hay fotos, pará que acá me dicen de la producción que tenemos hasta fotos del dedoncha. Mirá. El dedo con forma de concha. O sea, es tremendo. Igual te cuento otra historia también. Dale. ¿Qué pasa con las recetas naturales? Viste que ahora las chicas en internet, en TikTok, en Reel, en Instagram, todo lo que sea, se mandan un montón de menjunjes caseros diciendo que es lo mejor para la piel. Y la verdad que no siempre es así. Además que no son productos aprobados por ANMAT, que por más que los periodistas te digan que ANMAT no sirve para nada hasta ahora, todos los productos que consumimos tienen que estar aprobados por ANMAT. Todo tiene que estar aprobado por ANMAT. Todo lo que es medicinal sí o sí pasa por ANMAT. Claro, digamos, no es que es una sigla pelotuda, es algo que... No, 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 y aparte, por más que digan que, o sea, sí sirve. Claro que sirve. Es importante la aprobación de un ente que se dedica a eso. Exactamente, o sea, porque si no, no podemos creer, en algo hay que creer, si no, no creemos absolutamente más en nada. Porque dice que se utiliza lo natural porque se lo considera equivocamente, que no hace daño. Y no siempre lo natural, que puede ser para otras cosas, pero no para tu cara, por ejemplo. Exactamente, hay muchas cosas que son naturales. A ver, te doy un ejemplo, hay hongos que son naturales y te pueden matar. Claro, absolutamente. Por ejemplo, dice que la vitamina C, las propiedades blanqueantes del limón, no siempre es bueno con la luz, porque luego querés blanquearte el rostro. Pero viste que ahora se usa mucho lo que dicen, agarrá, dejá arroz toda la noche en agua, después lo ponés, lo licuás con agua y te pones esa pasta y te aclara la cara. No sabemos si están así. No, aparte son todas cosas transitorias. Claro. Tal vez te aclaran el momento y luego, nada, volvés a la normalidad. Es imposible blanquear con arroz. Con arroz. O, por ejemplo, te dicen, utiliza aceite de oliva para la piel porque te va a nevar. Te dice que lo que dice acá también es que el aceite de oliva te obstruye los poros. No está bueno ponerse. A ver, te puede hidratar, sí, te va a hidratar, pero te deja la piel grasosa. Entonces eso podés terminar después con acné. Entonces, a ver, está bien hacer algunas cosas que están dentro de lo natural, pero hay cosas que la verdad es que no se pueden hacer porque vas a terminar complicándote. Hay gente que tiene la piel divina y por crearse estos productos naturales termina con acné, por ejemplo, con el aceite de oliva. Mirá vos, o sea, que a veces por ponerte algo que no era lo indicado para tu piel. Exacto. Por eso siempre lo bueno es cuando se trata de tu cara, cuando se trata de vos, de tu cuerpo y todo lo demás, lo bueno es que siempre consultes a médicos que sepan, a gente que esté especializada. Porque en esta misma nota estoy leyendo que mucha gente se va a hacer, mira, lo dice acá, van a hacer depilación láser a lugares donde no están habilitados o tratamientos estéticos que no están hechos por profesionales y que terminan realmente mal. Que digamos que hay que tener un cuidado muy grande con todo esto. Exactamente. Mirá, yo te voy a dar un ejemplo. Recién me pasó con una paciente que vino a hacerse Botox, ¿no? La toxina autolíneca. Y me dice, no, la vez anterior no vine, fui a otro lugar, donde era un dos por uno. Entonces me dice, y al final me dejó mal, se me hacían arrugas de un lado, estaba como torcida la cara. Entonces muchas veces lo barato y puesto por gente que no es médica es caro. Porque nadie te va a, la gente tiene que saber que nadie te va a regalar algo para que vos te veas linda, ni voy a poner plata de su bolsillo. Claro, ¿por qué lo haría? ¿Por qué lo haría? Ay, es que me quiere tanto. Exactamente. Y te quiere de la nada porque no te conocía. No te conoce nada, no te lo regala. Entonces es muy importante colocarlos en centros que tengan salida, que tengan un flujo importante de pacientes. En el caso de la toxina, por ejemplo. Eso te va a decir, vos muchas veces nos contás que la toxina botulímica, ¿qué tiene que decir o que tenés que mirar exactamente? La toxina botulínica nadie lo sabe o muy poca gente lo sabe, yo se lo muestro siempre a mis pacientes. Es un polvo o una pastilla. Ah, mira. No es un líquido, como la gente cree. Es un polvo o una pastilla. Entonces, eso tiene una fecha de vencimiento cuando está en polvo o en pastilla. Una vez que uno lo diluye, o sea, le agrega agua, solución fisiológica, tiene un vencimiento de una semana. A la semana empieza a perder su eficacia. Entonces, si a vos viene y te dicen, no, mira, la fecha de vencimiento es esta, es mentira porque si ya está unido, ya esa fecha de vencimiento cambió. ¿Cómo es si está unido? Si ya le hiciste la preparación, si a ese polvito le echaste el líquido, ponele, ya cambió la fecha. Claro, es como cuando vos tomás los antibióticos de los chicos, que también es polvo, lo diluís con agua, esa fecha de vencimiento ya pierde, ya la perdés, ¿entendés? Entonces, una vez que está unido, se pierde la fecha de vencimiento que dice el frasco. Tiene que ser para ese día si está unido. Tiene una semana más o menos. Lo ideal es hacerlo en lugares que salgan en el día, o máximo podés hacer un último botox en un día y el otro día lo terminás de usar. Perfecto. Pero dentro de la semana está bien, ¿sí? Más de una semana no, no, no está bien porque empieza a perderle... Porque no hace efecto, no hace efecto. Empieza a disminuir el efecto. Entonces después te dura menos, no te va a hacer mal. ¿Te pasó alguna vez que terminaste poniéndole a un familiar o a una amiga o a vos misma porque no tuviste, no tenías como...? Yo por suerte tengo pacientes, como tengo un flujo de pacientes que lo puedo ir usando. O sea, nunca lo tuve una semana. Lo máximo que puede pasar es de un viernes a un lunes. Es lo máximo que puedo demorar. Pero si no, la verdad es que tengo un flujo de gente para las toxinas que nunca lo guardé una semana. Entonces, bueno, eso es importante. Que aparte confíes en el lugar, que no le agregues agua de más, que agreguen la cantidad de agua que realmente necesites. Eso tenés que confiar en el profesional. Claro, si no vas a un profesional que confías, no vayas porque te van a quedar la cara mal, no te va a hacer el mismo efecto. Y lo más importante en este caso me parece con un paciente y lo estético es confiar en el médico. Tenés que confiar. Recién me hablabas de la depilación. Hay un montón de máquinas de depilación, pero hay millones. Tenés máquinas que realmente el paciente después viene, hacen 10 sesiones y te dicen, pero no se me fueron, se me pusieron más finito. Pero bueno, vas a que el pelo se te ponga finito. Vos vas a ver como con las que se los tiñen de rubio. Quiero que no tenga más. Seguís teniendo el pelo rubio. No, vos vas a sacártelo al pelo. Quiero que se lo esté más. Claro, exactamente. O sea, finito se sigue viendo y la verdad que, no sé, andar con un cabado, con todo lleno de pelo finito, es lo mismo. Mirá lo que soy, mirá lo que tengo la peluca de Susana acá, mirá lo que es. Hola Susana, te estamos llamando. Claro, tal cual. Entonces uno tiene que ir a lugares que son reconocidos, que el láser tiene que ser pasado por un médico, no lo puede pasar cualquiera porque podés quemar. Claro, y las máquinas tienen que ser máquinas que... Están aprobadas por ANMAT, por ejemplo. Claro, tal cual. Hablando de la ANMAT, tienen que estar aprobadas acá en Argentina por la ANMAT. Entonces tienen que ser máquinas que no solo estén aprobadas por la ANMAT, que estén realizadas por un médico, que es lo que habilita la ANMAT también. Entonces, todo eso es importante. Y también hay un montón, por ejemplo, de promociones de depilación en un montón de lugares. Pero si te lo están haciendo muy barato, tienen que hacer cantidad. Y en cantidad te van a hacer, no sé, una pierna entera en 20 minutos. Entonces te lo van a hacer a las apuradas. Y te van a dejar pelos. Y lo que uno quiere es que sea definitivo. Se llama definitiva por algo. Si no me voy a depilar con cera y punto. Exactamente. Igual, y otra cosa que me parece que es importante también, que preguntes todo lo que tengas que preguntar. Obvio. No está mal que vos le preguntes a la persona a la que vas, al instituto al que vas, o al médico con el que te sentás, si le eché, ¿y las máquinas de dónde son? Y lo que me vas a poner de dónde es. Mostrámelo. Por más que seas un rompepelotas, vas a estar tranquilo y seguro. Porque la verdad que si vos no te cuidás, no te cuida nadie hoy en día. Exactamente. Después ves, o por ejemplo, cuando ves gente que te dice, no, ves la cara que la tienen deformada, o la boca enorme, y te dicen, no, me puse hialurónico. No, eso no es hialurónico. Te dieron un sticker, te mostraron. Claro, ¿con qué fue lo que te pusiste? Los hialurónicos vienen... Estás igual a la Mona Jiménez. ¿Qué te pusiste? Exacto. No estás bien. Es importante que te muestren lo que te vas a colocar. A ver, el profesional no se puede ofender. No, si se ofende, si se ofende, estamos en problemas. Exactamente. Si quieres ir con un profesional serio, elegí a Julieta García Bloas, está en Body Laser. La dirección es Luis María Campos 1059. Llama por teléfono, siempre te van a atender las chicas divinas, con mucho cariño y con mucho profesionalismo. Te van a dar un turno con Julieta y ella te va a derivar a lo que vos necesites. El teléfono es el 4775-3340, 4775-3340. Pero fíjate en la página web, entra a bodylaser.com.ar o en el Instagram, bodylaser.com.ar. Y ahí vas a ver toda la cantidad. Es un mundo. Es un viaje de ida. No volvés más. Te quedás a vivir ahí, para siempre. Juli, te mandamos un beso enorme. Se me hizo re tarde. Tengo que cerrar. Beso grande a todos. Que tengan un lindo día. Muchísimas gracias, Julieta García Blas de Body Lash. Chicos, nos tenemos que ir. Al final, me parecía que no nos iba a dar el tiempo. Hace mucho que no lo haga con Juli. Lindo programa. Hermoso. Fina la alfombra. Lindo el perrito. Un amor, tu marido, boludo, al final. Es que teníamos muchas ganas de verte, aparte. Divino. Los chicos, al final, no me quemaron la cortina de baño. Pero, bueno, me quemaron al perro. Bueno. ¿Por qué tienen que hacer esos experimentos? Porque se están expresando. Se están expresando. Sí, pero, Gordo, no está bueno que vengas a mi casa a hacer todo eso. ¿Te puedo mostrar lo que me hice? Sí, a ver. Mirá. El dedulo. Me dijeron que... Pero tiene un orificio. Sí, porque me lastimé acá. Me lastimó el nene. Sí, el nene toca lo que no tiene que tocar. Me clavo, me clavo. Se está expresándose. Y me dejó un agujero así. ¿Y se llama dedulo? Sí. Es como un orificio anal. Claro, me dijeron. ¿Querés que te hagamos el dedija? Ahora, ¿y si juntamos el dedulo con la dedoncha? Hola, dedulo y dedoncha se van hasta mañana a las 9 de la mañana. ¡Chau, amigos!